Dios te bendiga y te guarde, este que te habla es el pastor Cachito y quiero que compartas este vídeo quiero que analices estas palabras que voy a decirte y este corto testimonio que voy a darte bajo el tema que el amor nunca se acabe, que el amor por el prójimo nunca se acabe este testimonio que te cuento pasó hace un año atrás cuando mi mamá estaba en el proceso verdad que estaba enferma cuando me encontraba en un sitio comiendo en el hospital de auxilio mutuo y allí donde estoy comiendo, estoy comiendo buena ensalada, veo que a la distancia hay un hombre limpiando una mesa con vestidura que no era la adecuada verdad como estamos acostumbrados a ver estamos acostumbrados a mirar y ese hombre me estaba viendo mientras yo me comí una ensalada y yo lo miré y le pregunté y le dije oye varón tiene hambre y él me dijo que sí y esto tal vez te dé risa pero igualmente tenemos que analizar muchas cosas a través de esto que te voy a hablar y cuando me dijo que sí, que tenía hambre yo le dije bueno que quieres de comer y me dijo quiero ensalada lo mismo que yo estaba comiendo y cuando voy a levantarme para comprarle la ensalada él me mira y me dice no yo quiero comer de tu ensalada y yo dije wow como va a comer de mi ensalada en mi mente yo dije bueno pues la ensalada tiene un platito tiene la tapa pues vamos a dividirla y cuando voy a dividirla me dice no yo no quiero que tú la dividas yo quiero comer de tu mismo plato yo dije wow señor a mí me están haciendo una broma que está pasando y en mi mente dije como voy a comer de ahí verdad como la gente habla y como la gente lo ve y realmente estaba vestido como un diambulante y cuando estoy en ese proceso que voy a comer sin decirle que no él me dice no 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 yo voy a comer primero quiero que tú analices esto que voy a hablarte aquel hombre cogió el plato y comenzó a comer la ensalada y dejaba caer la ensalada de su boca al plato yo siento a Dios aquí y cuando dejaba caer la ensalada a su plato yo decía en mi mente como yo como estaba mirando a ver donde caía donde no caía para poder comer donde no caía porque estoy hablando sinceramente con ustedes pero cuando voy a comer que él termina de comer que se cae toda la ensalada de su boca en el plato donde yo tenía que comer él me mira y me dijo ahora te toca a ti cuando yo cojo la ensalada para comer y va mi ensalada hacia la boca él aguanta mi mano y me dice ahí varón Dios te ha probado hablo esto para gloria al Señor y me dijo Dios te ha probado y sabe que te dice el Señor te dice que tu amor no se ha acabado marcó mi vida comencé a llorar y me dijo yo no soy un diambulante yo me he visto de diambulante Dios me envía a iglesias donde pastores me botan de la iglesia donde pastores me dan con las piernas y me sacan a patadas de la iglesia no me dejan ni sentarme en un banco donde ministros me dejan con las manos extendidas le digo que me abracen y no me abrazan y he visto como el amor se está acabando yo comencé a llorar me dio una palabra de parte de Dios pastor de jóvenes y Dios lo ha mandado a vestirse así a probar el pueblo que realmente todavía ama y los que han dejado de amar yo comencé a llorar yo comencé a gemir allí sentado aleluya en el hospital de asilio muto y que quiero decirte con esto hermano que no importa lo que pase por tu vida no importa las situaciones que estés atravesando procura que el amor de Dios nunca se acabe en ti abraza a aquel que está a tu lado abraza a tus hijos abraza a tu esposa abraza a tus familiares pero también abraza a aquellos que te piden un abrazo y están necesitados a través de ti de sentir a Dios porque tú eres luz en medio de las tinieblas y que el amor de Dios y el amor nunca se acabe espero que compartas este video que este video corra por todo el mundo para que la gente vea que estamos en el último tiempo donde la palabra dice que en este tiempo el amor se apagará pero a tú que me estás viendo a ti que me estás viendo a tu familia a tus hijos el amor no se le va a acabar porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento y la palabra es la que nos levanta nos restaura y nos enseña a amar así que un abrazo este que te habla el pastor cachito y que te ama mucho igualmente el pastor cachito así que comparte este video que hay alguien que necesita entender esta palabra que aunque los vientos soplen el amor de Dios no se acabe Dios los bendiga Dios los guarde hacia adelante y recuerden que toda la gloria es de Dios Dios me los bendiga y recuerden